La licenciada Miriam Romero de Oliveira es nuestra entrevistada desde el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Éxitoso, podemos decir que fue unos meses de mucho trabajo, de mucha dedicación, ponerle mucha pasión, mucho amor a esto, principalmente como prioridad la atención a los niños en las diversas disciplinas y excelente. ¿Cómo surgió poner este centro acá en Corrientes? ¿Con qué motivación? Sinceramente es un sueño cumplido. Hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de hacer esto. Es una, en realidad, es algo familiar, ¿no es cierto? Pusimos todas las familias, nos dedicamos full para poder responder a los... Además con un lindo equipo de profesionales, viendo al niño y al joven de una manera integral. Así, Rosana, tanto a niños como a adolescentes, de manera integral, con el excelente equipo que tenemos. Hace poco tiempo hablábamos de convenio con el IOSCOR, pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias, sí, con las diferentes obras sociales. Tenemos obras sociales con OSECAC, MEDIFE, SPS, OSDE, Gastronómico y OSCOR, que no recuerdo si ya te había dicho, ISUNE, OSACRA, UPCN, Sindicato Luz y Fuerza, que es OSFATLIF, la obra social, y OTSUGRA. Bien, cerrando el año con todo, con buenas novedades. Sí, y si Dios quiere, para el año que viene seguiremos con otros convenios, con diferentes obras sociales. Gracias por recibirnos y te adelantamos ya saludos de Feliz Navidad. De igual manera, Feliz Navidad para todos, que el niño Dios ilumina a cada una de las familias y gormes de bendiciones.